La UNASAM anuncia el inicio de sus maestrías en Administración, Ciencias e Ingeniería, Ciencias Económicas, Comunicación y Desarrollo, Derecho, Educación, Gestión y Gerencia en los Servicios de Salud, Políticas Sociales y Matemática, Doctorados en Administración, Ciencias e Ingeniería de la Computación, Ciencias de la Salud, Contabilidad, Derecho y Ciencias Políticas, Economía, Educación, Enfermería, Obstetricia e Ingeniería Ambiental, Incepciones desde el 7 de abril, en Prolongación Simón Bolívar, Teléfono 63 3109, Celular 974 89 74 73, Maestrías y Doctorados de la UNASAM, Formación de Alto Nivel. Visítenos en unasamposgrado.edu.pe